Si tú llamas hoy, Él contestará Si lo buscas hoy, lo encontrarás Si lo alabas hoy, fuerzas te dará Alabemos hoy, oh santos de Dios Cantar con gozo a nuestro Dios Cantar con gozo a nuestro Dios Adiós Si lo sientes hoy, es porque aquí está Dale ya tu amor, amándote está Él nos sanará y nos limpiará Nuestro corazón y toda nación Cantar con gozo a nuestro Dios Cantar con gozo a nuestro Dios Adiós Si tú llamas hoy, Él contestará Si lo buscas hoy, lo encontrarás Si lo alabas hoy, fuerzas te dará Alabemos hoy, oh santos de Dios Si lo sientes hoy, es porque aquí está Dale ya tu amor, amándote está Él nos sanará Él nos sanará y nos limpiará Cantar con gozo a nuestro Dios Cantar con gozo a nuestro Dios Cantarse con gozo a nuestro Dios Cantarse con gozo a nuestro Dios Adiós Nadie podría cambiar mi corazón Y además salvarme como tu Señor Restaurar mi vida solo con tu amor Quitar las cadenas de angustia y dolor Tú la razón de mi canto Tú la razón de mi adoración Grita aleluya, canta al Señor Tú la razón, tú la razón Tú la razón, tú la razón Señor Quisiera como ángel poderte cantar Y no esperar más por la eternidad Cantaría siempre solo para ti Dándote la gloria por tu gran volver Tú la razón de mi canto Tú la razón de mi adoración Grita aleluya, canta al Señor Tú la razón, tú la razón Tú la razón, tú la razón Señor Tú la razón Señor Dios busca en mí Dios busca en mí Y encuentra la verdad Oro porque siempre Te puedo adorar Pues tú la razón De mi canto Tú la razón de mi adoración Grita aleluya, canta al Señor Tú la razón, tú la razón Tú la razón, tú la razón Tú la razón, tú la razón De mi canto Tú la razón de mi adoración Grita aleluya, canta al Señor Tú la razón, tú la razón Tú la razón, tú la razón Tú la razón, tú la razón Tú la razón Señor Tú la razón Señor Tú la razón de mi canto Tú la razón de mi adoración Tú la razón, tú la razón Tú la razón, tú la razón de mi canto Tú la razón de mi adoración Tú la razón, tú la razón Tú la razón de mi canto Tú la razón de mi adoración Tú la razón, tú la razón Te amo Señor ¡Aplausos! Lléname tu espíritu y paz, limpia mi corazón y lléname de tu espíritu hoy. Eres el río de amor, lleno de misericordia, llena mi ser y mi corazón de paz. Río de amor, oasis en el desierto, calmas mi ser, llenas mi ser con tu infinito amor. Sáname y sano seré, sáname y salvo seré. Me has dado nueva canción, por siempre cantaré de tu amor. Eres el río de amor, lleno de misericordia, llena mi ser y mi corazón de paz. Oh, río de amor, oasis en el desierto, calmas mi ser, llenas mi ser con tu infinito amor. Todo el que esté sediento, venga y beba hoy. Del agua, de la vida, y no tendrás el jamás. Oh, 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 oh. El agua, de la vida, y no tendrás el jamás. Eres el río de amor, lleno de misericordia, llena mi ser y mi corazón de paz. Oh, oh, oh. Río de amor, oasis en el desierto, calmas mi ser, llenas mi ser con tu infinito amor. Río de amor, lleno de misericordia, llena mi ser y mi corazón de paz. Oh, oh, oh. Río de amor, oasis en el desierto, calmas mi ser, llenas mi ser con tu infinito amor. Río de amor, llenas mi ser con tu infinito amor. Río de amor, llenas mi ser con tu infinito amor. Río de amor, lleno de misericordia, lleno de misericordia, lleno de misericordia. Río de amor, lleno de misericordia, lleno de misericordia, lleno de misericordia. ¿Qué puedo dar, qué puedo ofrecer, que hoy agrade a mi Rey? Mi corazón es tuyo, Señor, te ofrezco todo lo que soy, es todo lo que tengo, y es todo lo que doy. Tú ya es mis manos, tú ya es mi corazón, tú ya es mi vida, todo lo entrego a ti. Úsame hoy, dispuesto estoy, me rindo a tu voluntad. Tú hiciste mi ser, mis manos también, hoy los entrego a ti, Señor, es todo lo que tengo, y es todo lo que doy. Tú ya es mis manos, tú ya es mi corazón, tú ya es mi vida, todo lo entrego a ti. En tus manos, Señor, sé que seré mejor, transformame, quiero ser como tú. No necesito más que el toque de tu amor, para cambiar y ser como tú. Tú ya es mis manos, tú ya es mi corazón, tú ya es mi vida, todo lo entrego a ti. Tú ya es mi corazón, tú ya es mi vida, todo lo entrego a ti. Todo lo entrego a ti. No necesito más que el toque de tu amor, para cambiar, todo lo entrego a ti. Tú ya es mi vida, todo lo entrego a ti. Tú ya es mi vida, todo lo entrego a ti. No necesito más que el toque de tu amor, para cambiar, todo lo entrego a ti. Oh, danzarías siempre Dios por tu gran amor Oh, cantarías sin parar lo que hiciste en mí Oh, danzarías siempre Dios por tu gran amor Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás por mí, ¿quién es contra mí? Oh, cantarías sin parar lo que hiciste en mí Oh, danzarías siempre Dios por tu gran amor Oh, danzarías siempre Dios por tu gran amor Estamos cantando, somos felices Estamos danzando, somos libres Si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonreír Ya tú sólo querés danzar Porque el gozo está aquí 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 Oh, cantarías siempre Dios por tu gran amor Oh, cantarías sin parar lo que hiciste en mí Oh, danzarías siempre Dios por tu gran amor 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 Los cielos en su mano están Fue quien los creó con poder de su palabra Nos dio la vida además Y toda la creación clamará su gloria Demos gloria a Dios Demos gloria a Dios Gloria a Él Al Rey de las naciones Demos gloria a Dios Ómbralo Al Dios Rey de los cielos Él es justo y Él es digno De alabar y adorar A una sola voz cantar Demos gloria a Dios Demos gloria a Dios Demos gloria a Dios Gloria a Él, al Rey de las naciones Demos gloria a Dios Ómbralo a Dios, Rey de los cielos Él es justo y Él es digno De alabar y adorar A una sola voz cantar Demos gloria a Dios Demos gloria a Dios Demos gloria a Él, al Rey de las naciones Demos gloria a Dios Ómbralo a Dios, Rey de los cielos Él es justo y Él es digno De alabar y adorar A una sola voz cantar Demos gloria a Dios Demos gloria a Él, al Rey de las naciones Demos gloria a Dios Demos gloria a Dios, ómbralo a Dios, Rey de los cielos Demos gloria a Dios, Él es justo y Él es digno De alabar y adorar A una sola voz cantar Demos gloria a Dios, Demos gloria a Dios, Demos gloria a Dios Bendis gloria a Dios, Demos gloria a Dios, Demos gloria a Dios, lustros y es bottoms Gracias. Señor, te siento lejos hoy, a esta distancia no te logro ver. No he perdido ya la fe, mas debo confesar, difícil es orar. Ahora no sé qué decir, y no sé cómo empezar, con tu gracia lograré mi corazón sanar. Cantaré y alabaré, en el llanto y el temor, en la pena y el dolor. Cantaré y alabaré, con mis manos hacia ti, porque te puedo sentir, cantaré. Señor, es difícil ver, tus planes perfectos para mí. Ponte mi esperanza en ti, pues sé que por tu muerte libre soy. Ahora no sé qué decir, y no sé cómo empezar, con tu gracia lograré mi corazón sanar. Cantaré y alabaré, en el llanto y el temor, en la pena y el dolor. Cantaré y alabaré, cantaré y alabaré, en el llanto y el temor, en la pena y el dolor. Cantaré y alabaré, cantaré y alabaré, con mis manos hacia ti, porque te puedo sentir. Cantaré y alabaré, cantaré. Cantaré y alabaré, cantaré. Cantaré y alabaré, cantaré. En la oscuridad donde todo es dolor Enfrento el pecado de mi corazón Desconocía un lugar donde ir Para encontrar sanidad del corazón Él dijo que me acercara sin temor A su presencia donde su gracia cerca está Corriendo yo voy al tono de misericordia Oh Cristo me llama Su gracia me cubrirá Su sangre hoy fluye Proveerá mi sanidad Yo corro al trono de su amor Estás viviendo donde esperanza no hay Perdido en el pecado y la maldición Las ilusiones no se vuelven realidad Pero se dio un lugar de misericordia para ti Él dijo que te acercara sin temor A su presencia donde su gracia cerca está Ven corre, ven corre Al trono de misericordia Él dijo que te acercara sin temor A su presencia donde su gracia cerca está Su gracia te cubrirá Su sangre hoy fluye Proveerá tu sanidad Ven corre al trono de su amor Él dijo que te acercara sin temor Él dijo que te acercara sin temor A su presencia donde su gracia cerca está Corriendo yo voy al tono de misericordia Oh Cristo me llamo Oh Cristo me llama Su gracia me cubrirá Su sangre hoy fluye Proveerá mi sanidad Yo corro al trono de su amor Oh ven corre, ven corre Al trono de misericordia Oh Cristo te acercara sin temor Su gracia te cubrirá Su sangre hoy fluye Proveerá tu sanidad Ven corre al trono de su amor Yo corro al trono de su amor Ven corre al trono de su amor Ven corre al trono de su amor Ven corre al trono de su amor En ti, en ti esperaremos, te amamos Señor, en ti, cargas y temores dejamos hoy por ti. Deseamos Señor, tu rostro ver, deseamos Señor, tu amor sentir, en ti, hoy sin temor, decimos, te amamos Señor, en ti, deseamos tu presencia, entre nosotros hoy, y al ofrecerte nuestro amor, tu Espíritu Santo aquí estará. En ti, en ti, te amamos Señor, en ti, en ti. Y al ofrecerte nuestro amor, tu Espíritu Santo aquí estará. En ti, en ti, te amamos Señor. En ti, en ti, en ti, te amamos Señor. En ti, en ti, te amamos Señor, en ti, te amamos Señor. Gracias. 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 Reinas con poder y amor Fueblos vendrán a adorar Grande es tu nombre Te doy la gloria Y todo lo que puedo decir Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Y mi anhelo es seguir aquí Te amo, te amo, te amo Y me anhelo ir Seguirán ya a tus pies Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Y mi anhelo es Seguir aquí a tus pies Y mi anhelo es Seguir aquí a tus pies Seguir aquí Y mi anhelo es Seguir aquí a tus pies Seguir aquí a tus pies ¿Dónde estaría si no estuvieras aquí? ¿Cómo enfrentar cada mañana si no estás? Tu dulce gracia me acompaña desde siempre Y aunque no puedo verte A mi lado siempre estás Señor tu bondad Tu bondad y tu gracia por siempre será Señor tu bondad Tu bondad y tu gracia por siempre será ¿Dónde estaría si no estuvieras aquí? ¿Cómo enfrentar cada mañana si no estás? Tu dulce gracia me acompaña desde siempre Tu dulce gracia me acompaña desde siempre Señor tu bondad Señor tu bondad y tu gracia por siempre será Ayúdame a ver tu amor eterno Y conocerte más y más 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 Señor tu bondad Señor tu bondad Tu bondad y tu gracia por siempre será Señor tu bondad Tu bondad y tu gracia por siempre será Señor tu bondad Señor tu bondad y tu gracia por siempre será Señor tu bondad Tu bondad y tu gracia por siempre será Y tu gracia por siempre será Y tu gracia por siempre será Señor tu bondad Señor tu bondad Señor tu bondad Amén Señor tu bondad Amén Señor tu bondad Amén Gracias por ver el video Invisible y eterno Al Dios inmortal Que habita en los cielos Sea la gloria Por siempre y siempre Sea la obra Por siempre será ¡Gloria! Gloria, poder, honra y majestad Para Jesús nuestro Rey Gloria, poder, honra y majestad Para Jesús nuestro Rey Sea la gloria Por siempre y siempre Sea la obra Por siempre y siempre Y la alabanza Por siempre y siempre Sea el poder Por siempre y siempre Será A nuestro Rey Invisible y eterno Al Dios inmortal Al Dios inmortal Que habita en los cielos Sea la gloria Por siempre y siempre Sea la obra Por siempre y siempre ¡Gloria! Gloria, poder, honra y majestad Para Jesús nuestro Rey Gloria, poder, honra y majestad Para Jesús nuestro Rey Para Jesús nuestro Rey Sea la gloria Por siempre y siempre Sea la honra Por siempre y siempre Y la alabanza Por siempre y siempre Y el poder Por siempre y siempre ¡Gloria! 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 Por siempre y siempre y siempre la alabanza será Por siempre y siempre y siempre la alabanza será Por siempre y siempre y siempre la alabanza será Por siempre y siempre y siempre la alabanza será Gloria a ponernos a mi majestad para Jesús nuestro Rey Gloria a ponernos a mi majestad para Jesús nuestro Rey Sea la gloria sea siempre y siempre Sea la honra sea siempre y siempre La alabanza sea siempre y siempre Sea el poder siempre y siempre y siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú llamas hoy, Él contestará Si lo buscas hoy, lo encontrarás Si lo alabas hoy, fuerzas te dará Alabemos hoy, oh santos de Dios Cantad con gozo a nuestro Dios Cantad con gozo a nuestro Dios Adiós Si lo sientes hoy, es porque aquí está Dale ya tu amor, amándote está Él nos sanará y nos limpiará Nuestro corazón y toda nación Cantad con gozo a nuestro Dios Cantad con gozo a nuestro Dios Adiós Si tú llamas hoy, Él contestará Si lo buscas hoy, lo encontrarás Si lo alabas hoy, fuerzas te dará Alabemos hoy, oh santos de Dios Si lo sientes hoy, es porque aquí está Dale ya tu amor, amándote está Él nos sanará y nos limpiará Nuestro corazón y toda nación Cantad con gozo a nuestro Dios 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 Nadie podría cambiar mi corazón y además salvarme como tu Señor Restaurar mi vida solo con tu amor y quitar las cadenas de angustia y dolor Tú la razón de mi canto, Tú la razón de mi adoración, grita aleluya, canta al Señor Tú la razón, Tú la razón, Tú la razón, Tú la razón Señor Quisiera como ángel poderte cantar y no esperar más por la eternidad Cantaría siempre solo para ti, dándote la gloria por tu gran voluntad Tú la razón de mi canto, Tú la razón de mi adoración, grita aleluya, canta al Señor Tú la razón, Tú la razón, Tú la razón, Tú la razón Señor Dios busca en mí y encuentra la verdad Oro porque siempre te puedo adorar Pues Tú la razón de mi canto, Tú la razón de mi adoración Grita aleluya, canta al Señor, Tú la razón, Tú la razón Tú la razón Señor Tú la razón de mi canto, Tú la razón de mi adoración, Tú la razón, Tú la razón Tú la razón, Tú la razón Tú la razón de mi canto, Tú la razón de mi adoración, Tú la razón, Tú la razón Tú la razón de mi canto, Tú la razón de mi adoración Tú la razón, Tú la razón Te amo Señor Sediento por más de Ti Más de Tu Espíritu y paz Limpia mi corazón Y lléname de Tu Espíritu hoy Eres el río de amor Lleno de misericordia Llena mi ser y mi corazón de paz Río de amor Oasis en el desierto Calmas mi ser Llenas mi ser Con Tu infinito amor Sáname y sano seré Sáname y salvo seré Me has dado nueva canción Por siempre cantaré de Tu amor Eres el río de amor Lleno de misericordia Llena mi ser y mi corazón de paz Río de Dios Oh río de amor ¡Gracias de tu amor! Boasis en el desierto Llenas mi ser Llenas mi ser con tu infinito amor Todo el que esté sediento venga y beba hoy Del agua de la vida y no tendrás él jamás Llenas mi ser con tu fin Eres el río de amor lleno de misericordia Llenas mi ser y mi corazón de paz Río de amor o así en el desierto